El 30 aniversario de los Simpsons El especial se transmitirá todos los días hasta el 31 de marzo próximo, en un horario de 8 de la tarde a 10 de la noche horas, los fanáticos podrán disfrutar De los mejores capítulos de los habitantes de la ciudad de Springfield, se informó mediante un comunicado Homero, Flanders, Moe Lisa, Apu, Nelson, el alcalde Diamante, el jefe de policía Gorgory, Lenny, Bart y Bob Patiño, entre otros serán recordados Con sus mejores momentos a lo largo de sus 29 temporadas A lo largo de los años, los Simpsons han cautivado a los espectadores con su delicioso ingenio y humor subversivo, con el que se burlan irreverentemente de cualquier cosa La temporada 30 se estrenará en junio de 2019, Fox Channel anunció que realizará una serie de especiales con temáticas diferentes Cada una durante los próximos meses, para celebrar una de las producciones televisivas más icónicas de la cultura pop Los Simpsons ha sido galardonada por los premios Emmy, Annie Award y Peabody, entre otros La producción es creación de Matt Groening